¡Hey claneros! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Antes de empezar os quería decir que quiero hacer un vídeo Con los mejores combos en el nuevo modo de juego Touchdown ¿Vale? Así que por favor, mandadme vuestras repeticiones a la mayor calidad posible A repesaniquilo.com Las mejores las veremos en mi próximo vídeo Y ahora, ¡empezamos! ¡Hola claneros! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal lleváis la actualización? A mí personalmente me está resultando una locura Está muy muy chula Me encantan las misiones ¿Vale? Ya tengo el cofre super mágico Que es el más tocho y el más caro Por cierto, si no acordáis, yo personalmente Fui el único del mundo en hacer la colección más grande de cofres super mágicos ¿Vale? Tuve aquí cuatro cofres super mágicos Y estoy ya empezando la siguiente colección ¿Vale? La del legendario Si no visteis ese vídeo, allá arriba en las tarjetitas os lo voy a dejar ¿Vale? Y hoy quiero daros consejos para ganar siempre, siempre, siempre el nuevo modo de juego ¿Vale? El primer consejo para ganar el Touchdown es que nunca juguéis con aliados aleatorios Siempre, claneos siempre O con un amigo o en el clan ¿Vale? Siempre, siempre, siempre Porque ayer hice un directo ¿Vale? Personalmente ganamos todas las partidas ¿Vale? Ganamos muchísimas partidas Hice un 6-0 ¿Vale? Después explico cómo elegir las cartas ¿Vale? Hice un 6-0 Y fueron todos con mi clan o con gente que conocía ¿Vale? Porque si no, mira Perdí, perdí unas cuantas De decir, tío, podríamos haber ganado Por ejemplo, me tocó un rival Perdón, un aliado Que nada más el rival lanzara un montapuerco Se rindió Tío, a ver El montapuerco está OP El montapuerco es muy complicado de pararlo Pero no imposible Por favor, esto es clan royal Nunca os rindáis Así que el primer consejo es Nunca os rindáis El segundo consejo es Siempre jugar Con aliados Que conozcáis Ya sea amigos Espérate, espérate, espérate Que tengo que mirar la pantalla Ya sea amigos Ya sea clan Ya sea cualquier persona que conozcáis Nunca, nunca, nunca Aleatorio ¿Vale? Nunca aleatorio Porque os la lían, tío A mí me abandonaban las partidas A mí me dejaban tirado A mí Decían Bueno, pues como ya está El enemigo tiene el montapuerco Pues ya no jugamos más Y me quedaba flipado Digo ¿Cómo que no jugamos más? Tío, abandonaba las partidas Me decían Venga, nos vemos Y yo Pues ya está ¿Eh? ¿Hemos ganado? Creo que solo está jugando una persona No, no, está jugando los dos Está jugando los dos Pero con tranquilidad Aguardando el elixir Muy bien, muy bien, muy bien Vale, en este vídeo Os quiero explicar ¿Cuáles son las mejores cartas de ataque? ¿Cuáles son las mejores cartas de defensa? ¿Vale? Porque hay dos tipos de De cartas En este nuevo modo de juego Touchdown Es totalmente diferente a lo que conocemos Uno contra uno Dos contra dos Las cartas No valen lo mismo ¿Vale? Por ejemplo Una princesa Es una carta Impresionante De defensa Pero Nunca Nunca Os lo aseguro A no ser que el rival abandone la partida Nunca llegará A línea de touchdown ¿Vale? Y creo que aquí la acaban de liar Voy a poner un veneno ¿Vale? Porque eso tiene que ser corona Sí o sí ¡Touchdown! ¿Veis? Es que con mis consejos Siempre, siempre vais a ganar Bueno Lo que estaba explicando La princesa, por ejemplo Es una de las mejores cartas En defensa ¿Por qué? Porque abarca todo el mapa Es impresionante Dispara a donde sea Tenemos Unos Veintinueve cuadritos No lo he contado del todo Creo que hay unos treinta cuadritos En este nuevo modo de juego ¿Vale? Y lo que pasa con eso Es que la princesa abarca todo Después tenemos otra carta Muy buena Que es la ballesta Lo único malo Que no dispara al aire Pero es brutalmente Buenísima ¿Vale? La ballesta La pones en el centro Al igual que el mortero Y es que te defiende Todo lo que venga Y ya solo te tienes que preocupar De lo aéreo ¿Vale? Te preocupas de lo aéreo Que es lo más Complicado de defender ¿Vale? Porque un globo Tío, te la juega De una manera Impresionante Los globetes ¿Vale? Como sé que el rival Tiene Tiene el tronco Voy a lanzar las costillas Desde atrás ¿Vale? Ahí está el tronco ¿Vale? Así que otra princesa ¿Vale? Hay que esperar Siempre hay que estudiar Al rival ¿Vale? Eso siempre lo comento En mis vídeos Por favor, por favor, por favor Estudiar al rival Porque si no Os la juega Os la juega Y la liáis ¿Vale? Otra cosa Que yo hago normalmente Cuando me toca El... Cuando me toca El montapuerco Y es reservarlo Hasta el final Porque el enemigo No sabe Que yo tengo El montapuerco ¿Vale? No lo sabe Porque lo he elegido Yo personalmente Entonces En este momento Se pone el montapuerco Aquí Él ahora mismo No lo está viendo Hasta que se adelanta Y fijaros El montapuerco Es capaz de hacerse El touchdown Solo Uy 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 Porque han puesto El tesla Pero normalmente Yo siempre me reservo El montapuerco Al final Porque en cuanto lo vean Ya empiezan A reservarse El counter ¿Vale? Bien Vamos a ver si conseguimos Las tres coronas Que nos faltan Para esa gema Que seguimos ¿Vale? Como siempre Ya sabéis Con alguien de vuestro clan Y ahora voy a explicar Las mejores cartas En ataque Las mejores cartas En ataque Si nos toca El montapuerco El leñador El ariete de batalla Son las cartas Que crean Tropas ¿Vale? Chozas Brujas Eh... ¿Cuál más? Eh... Ya está Las chozas y las brujas Son las únicas cartas Que crean tropas Golem Mita ¿Vale? El golem crea dos tropas Y después Eh... El sabueso Pero no es Una sucesión ¿Vale? Porque la lápida No sabéis el porcentaje De Larry Que llegan A la línea de touchdown Es increíble ¿Vale? Os voy a explicar Las cartas que hay que escoger Por ejemplo El enemigo tiene dos chozas Me decanto por la ballesta ¿Vale? El mago Tiene chispitas El mago No se lo voy a dar Porque nosotros tenemos trío Y trío no se puede Eh... Dividir En este nuevo modo de juego ¿Vale? Mini P.E.K.K.A. Contra... No, voy a elegir la bruja Crea tropas Y montapuerco Por supuesto ¿Vale? El montapuerco Siempre Lo vamos a guardar Porque sé que tiene El mortero Y... Eh... Tiene dos chozas Que es La de... La de bárbaros Y la de bolitas de fuego ¿Vale? Los de los espíritus de fuego Empezamos ¿Vale? No perder el elixir Nunca Nunca, nunca, nunca Se pierda el elixir Ese consejo Pues supongo que lo sabéis Bien, choza Perfecto ¿Cómo se paran los golems? Pues con estructura ¿Vale? Los morteros Los montapuercos Lo mismo Con estructura Todo con estructura Que si no Os la lían Y... Y no sabéis lo que pasa Como te entre Como te entre un golem A partir de esa línea Ya la has liado La has liado Porque no puede No puede luchar contra él ¿Vale? Vale Llevamos con fuerza para arriba Tenemos ahí los espíritus de fuego Que se los carga rápidamente Vale Estoy... No, flechas no, tío Muy pronto para las flechas Hay que esperar a que el enemigo Se vaya... Acostumbrando Pero bueno Ahí tenemos los espíritus de fuego Se matan ya a la brujita Vamos Javi Tienes 10 de elixir Javi, tío No me abandones Que eres de mi clan 10 de elixir Tenía y no soltaba nada Y ahora suelta Los esqueletos Que mueren en nada Javi Tienes 10 Tío, Javi Tío Vale Cuando un rival Eh... Perdón Cuando un compañero No juega Eh... No se puede ganar ¿Vale? Eh... Es lo que hay ¿Vale? Javi tiene ahí Un montón de elixir Que no está utilizando Ha podido perder 5 de elixir Y si no juega a tu rival Perdón Tu aliado No puede ganar ¿Vale? Eso está De aquí a cuenca Eso lo sabe todo el mundo ¿Vale? No puede ganar Una persona contra dos No se puede ganar Y menos en este modo de juego Que el elixir Es más lento Que... Eh... Que el normal ¿Vale? Que el uno contra uno Vale Vamos a ver si puedo No Imposible Estaba pensando en matar a esa mosquetera Pero es imposible Vale, Javi Tienes... No, no te da tiempo a la choza Es imposible Venga, Javi Creo que te da tiempo a esa choza Dale caña Vale, bien, 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 bien Vale, bien, Javi Venga, ahí a tope Voy a poner yo aquí mi duende Perfecto Javi ha estado ahí Atento Al máximo Venga, en este momento Ha llegado... Es que tenía muchas chozas Vale Con eso que ha lanzado por ahí Se pueden... Se pueden ir buenas cosas ¿Vale? Venga, 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 venga Vamos a ver si hacemos un predict chulo Ahí está el montapuerco Fijaros, lo he estado guardando durante toda la partida Casi touchdown Casi touchdown Espérate que todavía se hace con el globo Uy, ese globo Habéis visto Hemos hecho una combinación muy guapa Y justo cuando quedaban 40 segundos Aproximadamente cuando ya tenemos el Ixip por 2 Es cuando se la jugamos al rival ¿Vale? Si se la jugamos de esta manera Como el rival no sabía que tenía el montapuerco Pues no estaba guardando el counter ¿Vale? Y por eso hemos ganado Por cierto Tío, quería deciros algo al principio del vídeo Luego hago una mini introducción Y lo pongo Porque si no va a ser una locura Vale, me voy a gastar por aquí el montapuerco Voy a lanzar aquí un predict A ver si hay suerte ¡Oh, qué buena! Espérate, ¿qué hay ahí? Hay una bruja, ¿no? Sí, hay una bruja Pero, segunda corona ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Bueno, claro, ya hemos ganado ¿Vale? Esto no hay dificultad Ya hemos ganado La segunda Hemos conseguido dos coronas Vamos por la tercera consecutiva Que como estáis viendo Con mis consejos siempre se gana Y quiero explicaros La última combinación de cartas posibles ¿Vale? Porque hay muchísimos combos Hay combos, por ejemplo, de Leñador Rayo Ariete, hielo ¿Qué más combos hay? Hay, por ejemplo Depende de las cartas que te toquen ¿Vale? El espejo es muy bueno ¿Vale? Porque ya sabéis que suben las cartas de nivel ¿Vale? Por ejemplo, una legendaria al 2, etc Bien Hay dos formas de elegir las cartas Una Pensando lo mejor que hay Y Segunda es Viendo lo que tiene tu rival Y lo que ha elegido tu aliado Para jugar con ellos Hacer grandes combos Por ejemplo, hemos visto Mago, mortero, verdugo, espíritu de hielo Y el rival tiene bruja Entonces, contra la bruja y los duendes Yo veo bien un veneno ¿Vale? Yo veo bien un veneno Después, princesa o duende lanzalardo Pues con lo que tiene el rival Veo bien la princesa Una de las mejores cartas en defensa Y por último Bruja, iba a decir Contra la bruja Mejor arqueros ¿Vale? Los duendes mueren muy, muy, muy rápidos Y además los duendes se los damos al rival Los cuales mueren con unas flechitas De la princesa ¿Vale? Así que Lo tenemos Lo tenemos Vamos a la tercera Tenemos el minero Que ya sabéis que llega hasta la mitad Por a esta línea Y vale, verduguito Nos vamos a reservar Voy a lanzar el minero ya Voy a lanzar la princesa aquí Parece que el rival Vale, ya ha empezado a hacer algo Vale, vale, vale Ahí está la princesa Fijaros Y llegó lo que me temía El rival tiene el motapuerco Perfecto Eh, eh, eh Uy Madre mía, que susto Pueden tener... No, espíritu de hielo no hace falta Eh, no lo han lanzado Nando Gracias, tío Vale, buen maguete Genial ese maguete Vale, eh Tenemos varios tipos de brujas Bueno, tenemos todas las brujas Voy a lanzar los... Los esqueletos ¿Vale? Que simplemente era para distraer Porque si no me las... Me las liaban las brujitas ¿Vale? Nando ¿Tienes algo? Sí, tiene la pandilla Genial esa pandilla Se carga eso Tengo el gigante Gigante Tropas muy pesadas Siempre desde atrás de torre Aconsejo Que sean más o menos... Eh... No, ya lo pongo yo No ponga el verdugo Genial Nando es bueno, eh Nando estaba ahí esperando Las grandes ocasiones Vale, Nando Necesito ahora sí El espíritu de hielo Perfecto, Nando Eh, que salte Guapísimo Vale, voy a poner yo esto aquí El montapuerco ese Se nos puede complicar un poco Se nos complicó Se nos complicó ¿Vale? El montapuerco Ya nos han lanzado uno Lo hemos parado El siguiente Ha metido el rival ¿Vale? ¿Complicado para un montapuerco? Sí Yo personalmente Solo tengo una estructura Nando tiene el mortero Y las cosas pues Son difíciles Son difíciles a veces ¿Vale? No vamos a decir que no El mortero ese Creo que está muy lejos Si nos movemos al gole No se va No se va a distraer ¿Vale? Voy a poner aquí el veneno ¿Ha puesto una curación? ¿O me lo ha parecido? No No hay curación ¡Eh, eh, 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 rápido! Ahí está Perfecto Vale Hemos gastado muchísimo elixir En la defensa De un montapuerco Y no se como vamos a parar Los golemitas, eh Voy a poner yo esto también aquí ¡Vamos! Espíritu de hielo Genial ¡No! El otro El otro El otro ¡Ah! Bueno Habéis visto, ¿no? Los consejos que he dicho al principio Siempre escoger las cartas Que creen tropas Chozas Golem Sabuesos Brujas ¿Por qué? Porque fijaros Hemos matado el golem Se ha dividido Y ha llegado ¿Vale? O sea Se nos está complicando esta partida Una barbaridad Pero ya tenemos elixir por dos Que era lo que yo estaba buscando Para ya empezar con Con la muerte súbita Mira, mira que predique Ahí han puesto los duendes Hasta luego, duendes Genial ¿Vale? El leñador Se va Se va a disparar hacia arriba ¿Vale? Tenemos aquí que lanzar Espérate Espérate que nos lanzan el tronco ¡Oh! Tiene el espejo ¡Qué potencia, tío! ¡Nando! ¡Lánzame el mortero o algo! ¡Nando! ¡Nando, tío! ¡Uf! Tío, me había asustado Te lo prometo, eh Me había asustado Te lo prometo 100% que me había asustado Pero bueno Ya es muy difícil Hacer sin tropas rápidas ¡Ey! El maquete ¡El maquete! ¡Uy! ¡El maquete! ¡Vamos! Bien Sin tropas rápidas Es muy difícil ganar En 18 segundos ¿Vale? Vamos a ver Si yo tengo El gigante Lo voy a poner del tirón ¿Vale? Ven ganando Vamos para arriba Vale Es imposible Es muy, muy difícil El gigante tiene que llegar Voy a poner por aquí un veneno ¡Venga! ¡Seis! Disco Bueno Planeros Normalmente Siempre se ganan con mis consejos ¿Vale? Lo único que el rival Ha tenido cartas mejores Ha tenido El montapuerco ¿Vale? Que está OP OP Y por supuesto Hemos aprendido mucho Fijaros que como No ha hecho puntos Con el golem Hemos aprendido a defender Montapuerco ¿Vale? Que es muy, muy importante Y por supuesto Lo más Importante de este vídeo Es que vosotros Vais a participar En mi siguiente vídeo ¿Vale? Ya sabéis Mandarme Vuestros mejores combos Touchdown A Repes Aniquilo Arroba Gemail Punto Com ¿Vale? Yo por ahora me despido Nos vemos en la próxima Y como siempre A por todas Aquí termina este vídeo Gracias a todos por verlo Os veo en el siguiente vídeo Imposible perderlo El mejor contenido Sobre Clash of Clans También los mejores vídeos Sobre Clash Royale Vídeos a diario Para vuestra diversión Hoy ha estado bien Mañana más y mejor Pasatiempo asegurado Con Aniquilo en Youtube ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club ¡Suscríbete!